Música Música Oh, este muñanido es el hijo de papas, este muñanido es el hijo de papas, cuando sube a la cama, yo ve, le come la teta a la mamá, cuando sube a la cama, yo ve, le come la teta a la mamá. Música Le gustan las muchachas, yo ve, igualito que papas. Música Es el hijo de mi alma, le dedico esta canción, es el hijo de mi alma, con todo mi corazón. Música 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 Es el hijo de mi alma, le dedico y yo canción, es el hijo de mi alma, con todo mi corazón Es el hijo de mi alma, le dedico y yo canción, es el hijo de mi alma, con todo mi corazón Es el hijo de mi alma, le dedico y yo canción, es el hijo de mi alma, con todo mi corazón Música 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 Oye Gerardo Música 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 Música